Estimados funcionarios, soy María Ignacia Benítez, la nueva Ministra de Medio Ambiente. Junto con enviarles el saludo del nuevo Presidente Sastián Piñera, en lo personal quiero invitarlos a trabajar con fuerza, grandeza y generosidad para avanzar en el desarrollo sustentable en nuestro país. Tenemos un gran desafío, la implementación de nuestra nueva institucionalidad, desafío que no solo depende de esta Ministra, sino que de cada uno de ustedes. Ante los difíciles momentos que vivimos como país, es importante su colaboración para que saquemos adelante a Chile en lo que a cada uno de ustedes les toca. Espero contar con vuestro esfuerzo y dedicación para esta tarea que hoy emprendemos. Por mi parte, estaré trabajando sin descanso para alcanzar los objetivos trazados por el Presidente, para lo cual pondré toda la experiencia adquirida durante estos años en la temática ambiental. Finalmente, quiero decirles que en esta nueva Ministra siempre encontrarán una buena acogida, ya que estaré disponible para escuchar sus inquietudes, porque estoy convencida que trabajando unidos sacaremos adelante a Chile. Un saludo afectuoso, María Ignacia.